Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a la mañana del 11. Es un placer, como siempre, recibirlos a través del canal 11 de Punta del Este y también en Montevideo, por el canal 21 de Montecable. Vamos a compartir este programa en vivo hasta las 12 y 30 del mediodía con invitados, móviles en vivo, noticias, comentarios y también el aporte de ustedes diario a través de nuestro WhatsApp 099 97 11 11. Las temperaturas bajas que habían sido anunciadas por meteorología ya están entre nosotros. Ayer tuvimos una noche bastante fría, hoy una jornada agradable porque tenemos la presencia de algo de sol. Vamos a repasar los datos para las próximas horas. Hoy llegará a 19 grados la temperatura máxima en el este del país. Esta tarde noche tendremos cielo nuboso y cubierto, probables precipitaciones escasas y aisladas. Para mañana miércoles, 14 grados de temperatura mínima, 20 de máxima, cielo algo nuboso y nuboso durante toda la jornada, mientras que para el jueves, 14 grados la temperatura mínima, 20 la máxima, cielo nuboso con periodos de cubierto y nuboso durante todo el día. A esta hora tenemos viento calmo, mirá vos, viento calmo kilómetros por hora. ¿Qué tal? ¿A cuánto sopla el viento? A calmo por hora. Bueno, quiere decir que, no sé, una brisa, capaz que es inmedible, pero ahí dice calmo el viento a esta hora en Punta del Este, 81% de humedad. La recorrida que hacemos diariamente por estas cámaras que están medio congelator. Allí tenemos la escultura de los dedos en la playa Brava, una jornada con un mar calmo, y allí se nota claramente la presencia de sol. Y algunos visitantes en este lugar de Punta del Este, de al lado de la playa del Emir, que se puede ver poco, porque la cámara está bastante empañada, no se ve nadie de gente, poca arena allí en la zona del Emir. Nos vamos al muelle de la Parada 3, el muelle de la Pastora también, un ambiente muy tranquilo, no anda nadie. Bueno, empezó el año, ya se nota en el tránsito la intensidad del mismo, evidente de que ya empezó todo. Volvieron los colegios, oficinas públicas, intendencia, etcétera, etcétera. Está toda la maquinaria funcionando. Esta imagen desde Casapueblo, también con un mar absolutamente tranquilo, en toda la costa de Maldonado, tanto del lado de la Manza como de la Brava, un mar calmo, con un cielo algo nuboso, y algunas nubecillas que permiten la filtración del sol. Una vez hecha esta recorrida, por las imágenes de la Intendencia, les proponemos compartir algunos titulares en los portales de Internet. Hoy hemos elegido el de Radio Monte Carlo para comenzar a compartir las noticias, la primera información que tiene es tremenda. Estos datos que se han conocido, concluida la semana de turismo, la verdad que meten miedo. 14 personas perdieron la vida en siniestros de tránsito, la cifra más alta de los últimos 4 años según los relevamientos realizados por las autoridades de la UNASEB, la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Estamos hablando de que 500 accidentes hubo solamente en Semana de Turismo, un disparate, ¿no? Con 14 fallecidos. En lo que va de este 2019, estamos hablando de que todavía no terminamos el cuarto mes, ¿no? Termina el martes de la semana que viene. Bueno, en lo que va de este año, 128 personas fallecidas, según datos de Fernando Longo, el presidente de la UNASEB. El año pasado, en 2018, murieron 528 personas en accidentes de tránsito. Es una cifra escandalosa. De repente nos preocupamos muchísimo por las enfermedades, por el sarampión, en otros momentos por la gripe A, también ahora la vacuna contra la gripe, tratando desde el punto de vista sanitario de que la población esté debidamente protegida, de realizar las campañas en tiempo y en forma para que la gente reciba las vacunas, de cómo cuidarse, de qué es lo bueno, de qué es lo malo, alimentación, ejercicio, una cantidad de consejos que estamos dando y por otro lado dejamos al descubierto una pandemia que se lleva más de 500 vidas por año en Uruguay, pero no es el 2018. Hace 20, 30 años que mueren 500 uruguayos por año en accidentes de tránsito y sin embargo todo sigue, ¿no? Se ha mejorado la red vial, hay más cruces señalizados, más iluminación, se han incrementado las multas, puede haber un control un poco mayor de las intendencias dependiendo del departamento, el trabajo que la Policía Nacional de Tránsito hace con la mejor dedicación y el mejor profesionalismo, pero seguimos fallando en algo. Yo insisto en que la falla que se daba en los 90 se dio en los 2000 y se da en esta segunda década del siglo XXI, es la irresponsabilidad de nosotros, que tenemos el primer compromiso de ser cuidadosos y de ser responsables, es de nosotros. O porque no tenemos el auto en condiciones, o porque no manejamos bien, o porque de repente cometemos infracciones en carreteras que son mortales, porque capaz que nos defendemos más o menos manejando en la ciudad, pero en la ruta dicen, ah, en la ruta es mucho más fácil, porque claro, tenés unas distancias enormes, tenés mucho más espacio para la frenada, para la maniobra, y sin embargo las rutas pueden ser una trampa mortal porque juegan otros valores que no en la ciudad, el tema de las velocidades y de estimar lo que es una velocidad cuando un auto viene de frente, lo que es calcular cuando uno va a cruzar una carretera y no lo puede hacer en dos tiempos, porque el cantero central es muy fino, entonces lo tiene que cruzar de una, el calcular la velocidad de los autos que vienen de uno y otro lado, en función de la velocidad que puedo tomar yo para cruzar la carretera, es decir, una serie de variables que son indispensables, que son vitales, y que mucha gente no tiene mucha idea, y así son, la mayoría de los accidentes han ocurrido en las carreteras, la verdad que es tremendo, una semana de turismo nefasta, sumamente negativa, con signo negativo en materia de accidentes de tránsito con 14 vidas perdidas, la verdad que es impactante. Más noticias de Radio Monte Carlo, La Calle Pou respondió críticas de Mujica y Astori sobre política económica, el precandidato por el Partido Nacional, Luis La Calle Pou, respondió a los dichos del expresidente José Mujica y del Ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, bueno, La Calle Pou, que recibió críticas de Mujica, bueno, Mujica criticó a La Calle Pou y criticó a Sartori, a La Calle Pou por decir que va a bajar 900 millones de dólares por año de gasto, y a Juan Sartori porque dijo que iba a crear 100.000 puestos de trabajo, decía Mujica, Mujica se reía, él tiene la experiencia de haber sido presidente, y se reía como diciendo, por favor muchachos, no hagan promesas que no van a poder cumplir, o sea, de repente tiene la mejor buena intención, pero ¿cómo van a crear 100.000 puestos de trabajo? Una pregunta que todavía no ha sido respondida, pero de todas maneras, más allá de que hablan de la baja impositiva y de alivianar la carga tributaria para que eso pueda generar más puestos de trabajo, pero bueno, en definitiva, Mujica dice, es como que yo les prometa, mañana todos los terneros van a pesar, no sé, 40 toneladas, no sé, vamos a vender los terneros gordos, en pie van a pesar 500 kilos cada uno, o sea, promesas que decís, no seas malo, eso es imposible de cumplir. La calle Pou le respondió a Mujica, diciendo, bueno, Mujica prometió un gobierno honesto y un país de primera, y no lo cumplió. Y respecto a Daniel Astori, que dijo que, bueno, eran un tanto irresponsables ese tipo de propuestas, bueno, también le respondió la calle Pou y también le respondió Sartori, Sartori dijo sobre Astori, y bueno, no me extraña que alguien que no pudo cumplir la meta crea que no se puede cumplir, en alusión a que, bueno, no se ha podido crear más empleo, el desempleo está en cifras nada deseadas, el tema de la inflación, el tema de la carestía, el tema del aumento de las tarifas, o sea que hablan, 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 como decían, pero estuvieron 15 años en el gobierno, porque Astori fue Ministro de Economía, Vicepresidente y Ministro de Economía, como decía la calle Pou, y en esos 15 años el contador Astori no pudo controlar cuentas que hoy están mostrando números espantosos, ¿no? Es lo que dice la oposición, si uno escucha el oficialismo, como lo dijo el Presidente Vázquez, el primero de marzo, los indicadores son fabulosos, ¿no? O sea, estamos bárbaros, según todo lo que mostró el Presidente de la República, que exhibió crecimientos y mejoras en todas las áreas de la actividad nacional, en salud, vivienda, educación, seguridad, seguridad, bueno, seguridad creo que es el único punto donde el Presidente debió mostrar que las cosas no funcionaron como se esperaban, pero uno escuchó la rendición de cuentas del doctor Tabaré Vázquez a cuatro años de su gobierno el pasado primero de marzo, y dice, che, pero ¿de qué nos quejamos? Estamos bien en todo, la verdad, a ver, vamos a revisar de vuelta la situación del Uruguay, porque creo que estamos teniendo una percepción errada, según lo que exhibía el Presidente de la República, que después fue desarticulado por la oposición. En definitiva, los candidatos de la oposición dicen una cosa, el Presidente dice otra, y, bueno, la gente allí sacará sus conclusiones de quién dice la verdad, quién no, cómo vemos cada uno de nosotros el Uruguay, en qué se ha avanzado, en qué hemos mejorado, que ha habido cosas que se han mejorado, no caben dudas, que queda mucho por hacer, no caben dudas, que se han hecho cosas mal, no caben dudas, de que se podrían haber evitado macanas colosales, no cabe duda, entonces, o sea, todo es perspectible, no hay nadie que tenga la verdad absoluta, no hay nadie que tenga cero error, no hay nadie perfecto, no hay nadie infalible, somos seres humanos y nos equivocamos. El tema está en reconocerlo, el tema está en poner toda la energía para corregir esos errores, pero bueno, todo este tipo de condimentos y de comidillas forman parte de una campaña electoral que a pesar de que todos pregonan, de que sea de un nivel de discusión interesante, a nivel de propuestas, a nivel de cómo llevar adelante las propuestas que cada precandidato cree que son mejores para el Uruguay y no caer en una campaña de ataques, de agravios, de descalificaciones, de tratar de revolver cosas viejas, de sacar viejos trapitos al sol para dejar en falso a otro precandidato que se presenta ante la sociedad de una manera, pero en realidad yo saco este trapito y mira que fulano no es tan como parece. Bueno, ese tipo de campaña baja o rastrera o que en definitiva la gente está mirando y dice, me tienen harto, todos hartos me tienen, en vez de decir, che, mirá que bueno, viste cómo van a crear empleo, me gusta esa idea de cómo van a dar soluciones de vivienda a la gente, viste lo que propuso tal precandidato que las va a construir de tal manera con tanto dinero que va a salir de tal lado y que va a tener un costo final de tanto y que quienes accedamos a la vivienda la vamos a poder pagar de tal o cual manera. Bueno, en vez de los uruguayos estar procesando las propuestas de los precandidatos, nosotros los uruguayos estamos acudiendo ya con ese grado de hastío a los ataques y a los pases de factura y a los reproches y al decir, sí, vos decís que yo soy, que yo tengo saco azul, pero mirá, vos no te viste que tenés un pantalón violeta. Entonces, no, no, a mí decime cómo vas a crear empleo, a mí decime cómo vas a mejorar la calidad de vida, a mí decime cómo vas a sacar a la gente de la calle, a mí decime cómo vas a bajar la inflación, decime cómo vamos a hacer para tener buenas temporadas turísticas, cómo van a ser los operadores turísticos para no irse fundiendo todos los días, o sea, vení, decime qué es lo que vas a hacer y cómo, no me interesa, che, ¿qué opinás de tal candidato? A ver, ¿qué críticas tenés para hacerle? Porque así no se construye un país. Vamos a repasar más títulos de Radio Monte Carlo, en este caso tiene que ver con Besosi, ex intendente de Soriano, actual senador, que planteó que está dispuesto a organizar quineteadas en Soriano, a nivel nacional, si Montevideo prohíbe la criolla, hay un enorme debate de criollas sí, criollas no, dicen que a partir del año que viene ya no habría criolla, sino que se celebraría la tradición de otra manera, bueno, hay una polémica enorme por estos dos caballos que murieron en las criollas del Prado, inmediatamente salieron a decir, bueno, pero ¿y qué pasa con las carreras de caballos en el hipódromo? ¿Qué pasa con los raíz y picos? Porque si vamos a hablar del bienestar animal, si vamos a hablar de que el caballo, porque la gente de campo decía, no, esto para nosotros es un deporte, el caballo no sufre, así como hay otras actividades a caballo, para nosotros esto es un deporte, así lo ven en la interna, ¿eh? de la gente de campo, los protectores de animales, obviamente no lo ven así, la sociedad en su conjunto, bueno, la prueba está que en las tribunas está lleno de gente, gente que aplaude y que disfruta del espectáculo, pero bueno, el tema es que de repente desconocemos en profundidad cuál es el trato real que tienen los caballos, y de repente por eso aplaudimos o por eso criticamos, pero en definitiva está arriba de la mesa la polémica de si seguir haciendo criollas y este tipo de exhibiciones con los caballos o no, dicen, bueno, pero la patria se hizo a caballo, bueno, sí, pero una cosa es salir, andar a caballo una persona, salir en tropa, andar a caballo o en tropilla, a galopar y a recorrer la campiña oriental, y otra cosa es ponerlos en un ruedo a corcoviar donde el caballo lo que quiere es sacarse de encima, al individuo que le subió al lomo, y bueno, muchas veces se quiebran, bueno, hay que sacrificarlo, sufren, están estresados, pero bueno, también uno puede pensar lo mismo de las carreras de caballos en el hipódromo, que están súper cuidados, súper controlados, que son los caballos más controlados de todo el suelo uruguayo, está bien, estamos de acuerdo, pero bueno, uno piensa en las exigencias de los caballos para que ganen, buscarle la mejor performance para que descuente ese segundo que tenemos de desventaja en los primeros 100 metros, qué sé yo, entonces exigen al físico del caballo a un extremo que puede ser riesgoso, pero bueno, a lo que voy es a que cuando se habló de esto, la gente de la Gineteada en seguida dijo, bueno, ¿y qué pasa con el hipódromo? ¿y qué pasa con los raídos hípicos que los caballos hacen cientos de kilómetros a campo, traviesa, corriendo y saltando y un montón de cosas y también pueden haber accidentes, un caballo se puede mancar y de esa manera también puede tener solución o de repente no, en fin, una enorme polémica donde la Intendencia de Montevideo, que es el departamento donde se organizan la mayoría de estas actividades, ya sea en el Prado, ya sea en el Parque Roosevelt, bueno, tiene la afinidad de evaluar la posibilidad de no hacer más criollas, pero ya salió el ex Intendente de Soriano y decir, bueno, si lo prohíbe Montevideo, vénganse para Soriano, que las hacemos allá y chao, que se dejen descorchar estos capitalinos. En definitiva, la posibilidad de prohibirlas en Montevideo está latente y la probabilidad de que se hagan en otro departamento también ya Besosi tiró el guante a ver quién lo recoge. Investigan el asalto en el complejo Termas del Daimán y hoy estarán cerradas un grupo, el complejo estará cerrado, un grupo de delincuentes asaltó el lunes el complejo de las Termas del Daimán en Salto, llevándose un millón 700 mil pesos. La policía investiga los hechos, hay una enorme bronca allá en Salto, piden la destitución o la remoción de la directora de Turismo de la Intendencia de Salto, también del director de Hacienda, quieren llamar al Intendente a sala. Bueno, parece que hay una cantidad de personas allí que estaban trabajando y que cobran un sueldo por cuidar ese dinero y bueno, parece que se lo llevaron igual. Como dicen acá, no se perjudicó la Intendencia de Salto, se perjudicaron todos los salteños porque esa es plata de todos los salteños y acá hay responsabilidades de jerarcas que no tuvieron en cuenta el cuidar, por ejemplo, ese dinero, ponerlo en un cofre Ford, sacarlo de ahí, que no esté la plata viva y sin embargo no hicieron caso y así terminaron las cosas. Bueno, esta señora, la verdad, una belleza de persona, tuvimos el altísimo honor de poder entrevistarla en un mano a mano aquí en la mañana del 11, esto fue en noviembre del año pasado, apenas fue galardonada por el premio Cervantes, tuvimos ese orgullo, ese lujo periodístico de tener a la señora Ida Vitale sentada aquí en el living de la mañana del 11, una Ida Vitale que reivindica la poesía del Quijote al recibir el premio Cervantes, dijo que, bueno, recomienda que enseñen, que lean, que estudien el Quijote en la escuela y que lo expliquen, cuya locura, dice Ida Vitale en la poesía del Quijote, es un frenesí político, además ella aseguró que su devoción Cervantina parece o carece de todo misterio, bueno, una Ida Vitale que a sus 95 años tiene una lucidez mental envidiable, un sentido del humor admirable, que bueno, va a recibir o recibió en Madrid de manos de los reyes de España este premio Cervantes, la mayor distinción literaria de la lengua castellana, el Nobel de Literatura en la lengua castellana, como lo dicen, bueno, el otro uruguayo que había obtenido el premio Cervantes fue Juan Carlos Sonetti, inclusive ayer decían que se alterna la academia para entregar un año a un español y un año a un latinoamericano, ahora quebraron la regla porque el ganador anterior había sido un nicaragüense y este año es una uruguaya, o sea que fueron dos para América, América del Sur y América Central, pero en definitiva lo de Ida Vitale es realmente fabuloso, encomiable, admirable y bueno, esta señora que luce tan estupenda con esa cultura, con ese sentido del humor, con esa generosidad a los 95 años de edad que se tomó un avión, viajó de un lado para el otro, recibe el premio, después vuelve a Uruguay, después se vuelve a ir a España, bueno, una mujer incansable y que además su mano y su cerebro destilan excelencia en materia literaria, ya leyeron uno de los poemas de su autoría, realmente impresionante, lo de Ida Vitale que, bueno, a mí me queda ese orgullo de haber tenido la posibilidad de entrevistar a una figura literaria tan destacada como la señora Ida Vitale que, bueno, reivindica la poesía del Quijote al recibir el premio Cervantes que, bueno, ahí se muestra en ese gesto de emoción, de agradecimiento, ella siempre dijo que era un disparate, que era demasiado todo el reconocimiento que le daban, bueno, desde Uruguay creemos que es absolutamente merecido. Más noticias de Radio Monte Carlo, empresarios argentinos apoyan a Macri para regular los precios esenciales que entraron en vigencia ayer. El presidente de Argentina se reunió con algunos de los representantes de las empresas alimentarias más importantes del país que forman parte del programa Precios Esenciales que, bueno, tiene allí algunos problemas de funcionamiento en el inicio la decisión del presidente de establecer 60 alimentos, 64 alimentos producidos por 16 grandes empresas que tengan precios congelados. Macri le pidió al empresariado que salga públicamente a apoyar el tema de los precios congelados. Bueno, Macri necesita dar buenas señales a la población, llevar calma, tranquilidad, seguridad desde el punto de vista económico, financiero, de empleo, porque los indicadores no lo ayudan, se vienen las elecciones, la señora Cristina Fernández que parece que corre con el caballo del comisario como si nada hubiera pasado. Che, la verdad que es increíble, uno lee los antecedentes ahora que Manzanares, el ex contador de los Kirchner, arrepentido, abrió otra vez el libro, prendió el ventilador y el hombre este sabe con lujo de detalles toda la ingeniería financiera de los Kirchner, es el que llenaba las declaraciones juradas de los Kirchner a sabiendas de que de ninguna manera se podía justificar esa avalancha de millones de dólares que recibían los Kirchner, es decir, a lo que voy, me parece que no existe forma de argumentar de que la señora o senadora Cristina Fernández es inocente de los delitos de las que es acusada y de esta manera está en un callejón sin salida, sin embargo, paralelamente va a competir en las elecciones y bueno, Macri a esta altura está diciendo miren que si no gano yo vuelve Cristina, de alguna manera agitando un cuco que todos digan no, Cristina no, pero en la realidad política argentina Cristina Fernández va a ser candidata y tiene aspiraciones de llegar a algún cargo, la verdad, insisto en lo que vengo diciendo desde hace tiempo, es una opinión personal, la verdad que es increíble como una mujer sobre la que pesan tantas acusaciones y sobre la que hay tantas decisiones judiciales porque no es que el oficialismo la acusa o que bueno, la oposición presentó una denuncia porque dice que no, no, acá ya hay dictámenes de la justicia, sentencias de la justicia que no han sido respetadas porque claro, se chocan contra los fueros parlamentarios, a tal punto es la impunidad que la señora Cristina Fernández podrá ser candidata otra vez porque no está inhibida, porque no ha sido sancionada por la justicia porque tiene fueros parlamentarios y bueno, comprometidos sus hijos también, bueno, Florencia Kirchner que está en Cuba, dicen que padeciendo una dolencia de la que se está recuperando y Máximo que está señalado como el que se encargó de la ingeniería financiera una vez que murió su padre y están los dos hasta las manos, recuerdan que a Florencia le encontraron no sé cuántos millones de dólares en un cofre Ford, Máximo que también apareció con un montón de dinero y le dijeron nene, ¿de dónde lo sacaste? No supo contestar, o sea que la familia Kirchner en general severamente comprometida, a pesar de lo cual Macri tiene los ganchos abiertos porque puede ser una contienda electoral muy peleada con Cristina Fernández. más titulares de SX-20, trabajadores del gas por cañería realizarán paro y concentración. Adolfo Garcé, el nuevo presidente se conocerá en noviembre después de contar los votos observados. Bueno, el politólogo Adolfo Garcé habló de una elección muy reñida hasta el final, incluso en noviembre, o sea en segunda vuelta y contando hasta los votos observados, ¿no? de las elecciones más parejas en el que se recuerden. Vamos a abrir un paréntesis para recibir a nuestro móvil. Allí están Marcela González con Julio Rabasa. ¿Cómo están compañeros? Buen día, adelante. Hola, Marce, ¿cómo andás? Muy buenos días para vos, muy buenos días para todos los televidentes. Una jornada fresca, fría, 14 grados es la temperatura actual y se esperan 18 de máxima, pero bueno, todavía está fresquito. Cuando el sol pega en la cara está un poquito más lindo, pero cuando se nubla, como hace un ratito estábamos acá con Julio, la verdad que se siente el frío. Y ya de paso quiero agradecer a Rocco Cueros que hoy me vistió con este saco que me encanta, que está divino. Lo podés encontrar en el tercer nivel de Punta Shopping y un beso grande a Serrana que me peina, que tiene, bueno, absolutamente de todo, un servicio integral, además de los masajes de Edith que te los podés hacer para quedar divina para el próximo verano. Tenés la promoción de la fiesta party para las chicas que si cumplen años los papás le pueden regalar un día de spa para ellas y sus amigas allí en Serrana Peluquería en Parada nueve y medio de Roosevelt. Y con esto, Marce, te cuento que tenemos muchísimo para compartir en el móvil. Vos ves que estamos en la peatonal, no hay mucha gente, pero bueno, nos vinimos hasta acá para saludar, pero desde, en un ratito vamos a estar en Enjoy Punta del Este. ¿Por qué? porque comienza conciertos del Este y le vamos a dar la información a la gente. Y además tenemos otras cosas por supuesto planificadas para el móvil del día de hoy para llevarles a todos ustedes. Muy bien, Marcela, muchas gracias por este primer aporte en vivo desde el móvil de la mañana del 11 volvemos con ustedes dentro de un ratito en esta mañana soleada que vemos una jornada muy agradable por suerte. Retomamos la lectura de los portales, el diario El País, la foto de la reelecta presidenta de Adiós Montevideo, Valeria Ripoll. Sindicatos definen qué hacer tras el veto a Ripoll para el acto del primero de mayo. Ida Vitale recibió el premio Cervantes en España, lo inconcebible llegó, dijo Vitale. El homenaje del diario El País a Ida Vitale tras recibir el premio Cervantes. A un mes del inicio todo lo que tenés que saber de Polonia 2019, estamos hablando del Mundial de Fútbol Sub-20. ¿Cuánto pierde de recaudar la DGI por lo que se evade de IVA? Informe, actualiza cifras. Falleció el crítico de cine y periodista Daniel Lucas, allí la imagen de este hombre que durante muchos años nos ilustró desde la pantalla de Canal 12 las críticas cinematográficas sobre todo en eventos importantes como los festivales de cine que se realizan alrededor del mundo. Este crítico y periodista falleció según informa El País. A Verónica Alonso el pase con Sartori le costó varios dirigentes. Intendencia de Salto abre investigación administrativa por robo en Daimán. Pediatras critican proyectos sobre las piscinas que se discuten, diputados, la obligatoriedad de que las piscinas tengan un cerco perimetral y también alarma de inmersión. Ayer escuchaba el diputado nacionalista Pablo Abdala decir, bueno, la ley en caso de que salga en lugares públicos es muy fácil. Ahora, en lugares privados ¿cómo hacemos para controlar en las casas particulares de que las piscinas tengan esa valla? Lo que hay que establecer por ley es que a partir de ahora las piscinas que se construyan en el ámbito público o privado obligatoriamente tengan que tener esta valla de seguridad y esta alarma de inmersión más allá de los costos que de repente también eso incide pero esto a la luz de una noticia que ahora tomó mucho vigor que es que el ahogamiento es la principal causa de muerte entre niños de 1 a 4 años y de 10 a 14 años por este motivo es que hay mucha campaña de información y de prevención la semana pasada estuvo Guadalupe Erraiz con nosotros que ella es entrenadora en autorrescate en el agua y de esta manera así como nos explicó aquí en la nota lo ha dicho en todos lados que hay que prevenir sobre este tema que es muy silencioso no se habla y sin embargo es la primer causa de muerte externa por factores externos en niños de 1 a 4 años el Estado Islámico asume la autoría de los atentados en Sri Lanka un desastre lo que ha pasado con estas detonaciones en cadena en varios centros religiosos y otros puntos de esta conmocionada zona del mundo que ha cobrado unas cuantas víctimas dos aviones a punto de chocar insultos y reproches entre el piloto y la torre de control escuchá el audio en el portal del diario El País la información argentina a través del diario Clarín habla de la pelea electoral Macri ratificó que será candidato y dijo que ganará en una elección apretada el presidente se mostró confiado para una segunda vuelta pronosticando un 52 a 48 Mauricio Macri dijo me angustia que chicos no tengan para comer pero antes convivían con la mía el presidente se mostró dolido por la pobreza y aseguró que pasó uno de los peores años de su vida anticipo con fuertes frases Cristina Kirchner no, ella es Cristina Fernández en todo caso Fernández de Kirchner pero es Cristina Fernández presenta un libro sobre su gobierno Mauricio Macri es el caos dijo aquí está la tapa del libro con la foto de ella estupenda como siempre con su cabello muy arreglado muy maquillada Cristina Fernández de Kirchner bueno aquí la portada del libro lo dice bien porque ella es Cristina Fernández casada con Kirchner sinceramente escribió allí de puño y letra precios esenciales los productos están en las góndolas pero hay confusión en los clientes la argentinización más cara de la historia allí la foto de la ex presidenta actual senadora Cristina Fernández y de Kicillof que fue ministro de economía el ex contador preso porque Manzanares es el arrepentido más temido por la ex presidenta bueno por eso allá yo leía el artículo justamente por eso es que es el que Cristina le teme más al que Cristina le teme más porque Manzanares conoce todo donde Manzanares abra los libros de todo lo que tiene anotado y todo lo que sabe bueno se le va a complicar aún más la situación a la señora Fernández la casa del horror en Miramar secretos siniestros entre paredes dice el artículo contra Boca y River Maradona desolado por la muerte de Torezani pensar que lo quise pelear y hoy lo lloro el vuelo de Boca se desvió y el plantel quedó en Bogotá por mal clima con moción los últimos mensajes de Whatsapp de Torezani antes de su muerte en el diario La Nación los planes de Carrió Gravois y Massa para regular la venta de alimentos con el apoyo de la oposición y buena parte del oficialismo se discutirán hoy en diputados todos estos temas que buscan fomentar la competencia en campaña frases del libro de Cristina Macri es el caos acá hicimos bueno no llego a leer esta letra chica y bueno así están las cosas vamos a cerrar la lectura de los portales quise agrandar esto pero no puedo Macri me angustia que no tengan para comer pero antes convivían otra vez la misma expresión que reproduce el diario La Nación el terror a Cristina la columna de Carlos Pañi en el diario La Nación y cerramos con estos tres titulares faltan dólares porque la economía argentina siempre choca con la misma piedra en Salta murió un hombre de 37 años mientras entrenaba en un gimnasio y remate hoy subasta en el complejo Elefante Blanco de Avellaneda títulos del diario argentino La Nación con lo cual vamos a cerrar la lectura de los portales y repasamos la cotización de la moneda el dólar en pizarra a esta hora cotiza a 33 pesos con 65 en la compra y 35 con 0.5 en la venta el dólar y bro 33 con 93 y 34 con 77 el euro 37 con 10 y 40 con 74 peso argentino 0.54 y 1.14 el real 8.15 y 9.45 y la unidad indexada 4 con 155 semana de copa libertadores para los grandes hoy juega nacional con Atlético Mineiro nacional ya está en Brasil desde hace un par de días bueno nacional que busca pasar a octavos de final está con 9 puntos segundo en su grupo hoy se enfrenta Atlético Mineiro que tiene 3 unidades mientras que el club Atlético Peñarol que está primero en el grupo compartiendo con Flamengo Peñarol está segundo por diferencia de goles pero los dos equipos tienen 9 puntos Peñarol jugará con San José de Oruro el último en el grupo de Peñarol Peñarol viaja a jugar en Bolivia en el partido de ida que se jugó en el campeón del siglo Peñarol le ganó 4 a 0 a Deportivo San José de Oruro bueno vamos a ver si Peñarol ganando este partido logra ya sellar su pase a octavos de final lo mismo buscará el tricolor enfrentando a este siempre difícil equipo brasileño de visitante bueno ojalá que los equipos uruguayos sigan avanzando y los dos clasifiquen a octavos de final hacemos la pausa después de ella vamos a estar hablando con la gente de Adión Maldonado a ver cuál es la realidad de los funcionarios municipales de este departamento de los funcionarios en la ciudad Gracias.